Considerada la capital mundial del piteado, desde Colotlán, Jalisco, conoceremos la historia de uno de sus artesanos más representativos. Conozcamos la historia de Mario Montoya de la Rosa, considerado uno de los mejores artesanos en el arte del bordado con pita en el país. ¿Qué es la actividad de Colotlán? Esta actividad ha sido preponderante durante muchísimos años aquí en Colotlán. Y en una ocasión mi madre me toma de la mano y me lleva a un taller de talabartería. Era muy común ver niños en las talabarterías, aprendiendo el oficio y así fue como yo inicio en esta actividad. En aquellos años se empezaba desde lo más básico que era lavar la baqueta, plancharla, coser a hilo, coser a correa, chumitear. Y lo más grandioso pues era el poder bordar. Llega una persona a ese taller con un trabajo bordado. Entonces ahí fue donde me llamó la atención. Obviamente porque vi que le pagó más dinero, ¿no? Se ganaba más. Entonces de allí, de allí empezó mi inquietud. Y el señor no, no quiso que yo aprendiera y me salí de allí. Me cambiaba de taller y así sucesivamente. Así anduve en varios talleres por varios años. Y cuando inicio mis actividades aquí, entonces es que yo me doy cuenta de esas habilidades que traía yo escondidas. Entonces ahí empiezo yo a echar a volar la imaginación. El proceso es desde la selección de la baqueta, la pita, el lavado de la baqueta, el planchado de la baqueta, la limpieza apartado y torcido de la pita, el dibujo, el diseño del artículo, el acabado, la costura. Nosotros aquí todo hacemos a mano. Aquí la mayoría de las herramientas las hago yo porque son especiales para mis requerimientos. La cuestión de la materia prima, tenemos nosotros, pues ya nada más nos queda una tenería en donde adquirimos la baqueta, pero la gran mayoría la traen de León Guanajuato. La pita la encontramos en la parte sur de la República Mexicana, desde Veracruz, Oaxaca, Chiapas, hasta algunos países de Sudamérica como Nicaragua, El Salvador y algunas otras variantes también hasta el Brasil. El piteado es exclusivamente mexicano. La técnica sí, la técnica de dibujar, de abrir, de bordar, esa técnica sí nos viene de los europeos, de los españoles específicamente, que a su vez a ellos les llega por los árabes. Hay diferentes calibres de pita. Aquí tenemos unas delgadas, aquí tenemos unas más gruesas, pero la calidad de un trabajo fino no se basa únicamente en el grosor de la pita, sino en la técnica que se implementa para lograr un trabajo de calidad. Pasando a los cuadros de gran formato, utilizamos unas hebras gruesísimas. Eso no le demerita la calidad al trabajo por el hecho de ser una hebra gruesa. La calidad de un trabajo consiste en que vayan las puntadas uniformes, con cierto grado de inclinación, sin que tenga que ser ni muy parado, pero tampoco muy acostado. Tiene que ser una cosa intermedia. O sea, hay muchos factores, hay muchos factores que intervienen. Cuando entraron los productores de cintos de plata, a mí me tocó ver unas personas que estuvieron haciéndose promoción con cintos piteados de plata. Y es un error garrafal, porque pueden ser cintos bordados con hilo de plata, pero la pita es la pita. Igual, se puede hacer una conjugación, se puede conjugar la pita con la plata, y entonces es un cinto piteado con detalles con hilo de plata. Nosotros elaboramos monturas, elaboramos cintos, ajuares para pistola, fundas de navaja, toquillas para sombreros, detalles para cachuchas, gargantillas, los aretes, brazaletes, coronas, aplicaciones para ropa. Bueno, hacemos lo que a ustedes se les pueda ocurrir, nosotros creemos tener la capacidad para llevarlo a cabo. Hay unos trabajos que nos lleva bastante tiempo, como las monturas, por ejemplo, de este formato, alrededor de unos 20 meses, dependiendo del diseño y dependiendo de la saturación de trabajo. Los cuadros de gran formato que nos llevan también algunos entre 10 meses, un año, un año y medio, así más o menos. Hay las piezas que son más pequeñas, pues los aretes podemos hacer, no sé, varios en un día. Trabajamos, pues obviamente por necesidad, pero dentro de todo ello, cuando realizamos algún trabajo justamente para algunas personas, sobre todo pues aquí la mayoría, que ellos vienen con la ilusión de obtener un trabajo como realmente ellos quieren. Y nosotros se lo hacemos así justamente como ellos quieren. Y pues ahora sí que la mayor retribución es justamente su satisfacción. Pero pues a quién no le gustaría que viéramos bien remunerado el trabajo que realizamos, al menos como debiera de ser. ¡Gracias! ¡Gracias!